...expreso e ineludible de la Constitución Nacional. Mis compatriotas fueron testigos presenciales de ataques y críticas injustificados de que fui víctima a pesar de que sólo estaba cumpliendo con un deber constitucional. Hasta se pretendió descalificarme como persona y como dirigente político. Tengo el convencimiento firme de que la causa real y recóndita de tales agresiones, inesperadas y sin fundamento, es el interés en mantener al país en estado permanente de confrontación al rojo vivo. Aquí cabe la expresión, increíble pero cierto, se actúa en función de la conveniencia política personal y coyuntural pretendiendo ignorar el daño profundo que tal pugnacidad exagerada y permanente le causa a Venezuela. Los estrategas de la confrontación implacable están equivocados, al igual que los profesionales de la violencia. Lo he podido apreciar con claridad desde este mirador excepcional que es el Palacio de Miraflores. Los venezolanos quieren tranquilidad, convivencia armoniosa, seguridad de las personas y de los bienes, oportunidades de trabajo y de mejoramiento continuo a través del esfuerzo honesto y rendidor. Así ha quedado demostrado en las últimas semanas. Se lanzaron presagios catastrofistas. Se esperaban, con mal disimulado regocijo, interminables jornadas de violencia callejera a escala nacional. Tales pronósticos fallaron por completo, a pesar de la conmoción que debió causar algo que parecía imposible en Venezuela, como es el enjuiciamiento y retiro forzoso del Presidente de la República. Esta noche tengo la satisfacción inmensa de poder decir que al sucesor le entregaré mañana un país en paz. Esta voluntad de paz de la sociedad venezolana la han interpretado con acierto los principales partidos nacionales, sacrificando seguramente preferencias de carácter personal. Sus dirigentes se pusieron de acuerdo en designar, como nuevo Presidente de la República, al Senador Ramón Velásquez. El Senador Velásquez, puede decirse con entera propiedad, es un venezolano ilustre, con derecho pleno al acatamiento y al respeto de todos los venezolanos, por encima de ubicaciones políticas y de fronteras partidistas. Reúne el ilustre senador taquirense, las condiciones humanas, intelectuales, morales y políticas, para unificar sólidamente al país en los venideros meses de difícil transición. Tenemos confianza en que él, contando con el apoyo y respaldo activo de Venezuela entera, sabrá neutralizar los amagos de turbulencia que seguramente asomen en el horizonte político. Antes de volver al ámbito parlamentario, en el que me siento a gusto, aunque insatisfecho con nuestro rendimiento, quiero compartir con mis compatriotas algunas inquietudes personales. Las considero pertinentes por lo difícil del momento que vive Venezuela, lo que excluye las tradicionales operaciones de simples retoques y reajustes. Lo planteado es mucho más exigente, imponiéndose a hablar con absoluta claridad, sin disimulos, buscando una toma de conciencia colectiva. No les hablo como presidente encargado, ni como senador de la república, ni como político de carrera. Les hablo como un venezolano más, como un hombre que ha traspasado la frontera de los 60 años y que ha dedicado su vida entera a tiempo completo al servicio de su país. Quiero hablarles como parte de una familia de 20 millones de venezolanos a la cual todos ustedes y yo pertenecemos. Hace tiempo que llegó la hora de no seguir mintiéndole al pueblo venezolano. Hace tiempo llegó la hora de despojarnos de los valores falsos y de las falsas creencias del pasado para enfrentarnos a la dura y cruda realidad de hoy. Venezuela está sumergida en una crisis grave. Innumerables factores han confluido para generarla. Hasta ahora, en vez de aceptarla tal como se presenta, sin retoques ni disimulos, hemos preferido entregarnos a la búsqueda de culpables. Por ese camino, se nos iría la vida sin salir del foso. Nos hemos dado el sistema político que quisimos y el modelo de país que también quisimos. Todos disfrutamos, por años, de un sistema de vida fácil basado en un modelo petrolero rentista que nos malacostumbró a un espejismo falso de riquezas indintes. Como ustedes saben, porque lo padecen, este modelo petrolero fracasó en razón de que los precios del petróleo bajaron en términos reales y nominales en los últimos 20 años. Y porque no hemos sido capaces, hasta ahora, de diversificar las fuentes nacionales de riqueza. Con el agravante de que la población de Venezuela creció en ese periodo en más de un 60%. Con el modelo petrolero, fracasó también el modelo centralista, estatista, rentista y populista en que se ha sustentado el sistema democrático en Venezuela. Y se ha debilitado peligrosamente el pacto social tácito que ha venido rigiendo las relaciones entre los partidos políticos y la sociedad venezolana. Esta es una realidad verificable. Quien la ignore, nada tiene que buscar. Sería puesto a un lado por la marcha incontenible del país hacia adelante. En Venezuela está planteado un cambio fundamental, un cambio político, económico y social. La oportunidad para el cambio no traumático la ofrecen las elecciones de diciembre. Estas son, sin duda, las más importantes en la historia de Venezuela. Exhorto a mis compatriotas a que participen activamente en el proceso electoral en curso. Es de suma importancia que estudien muy de cerca los cuatro candidatos. Es muy importante que analicen con detenimiento sus ofertas electorales sin olvidar que los cuatro ya han sido puestos a prueba en lo nacional, en lo regional o en lo local como hombres de gobierno, como administradores y gerentes públicos. Es indispensable exigir a los cuatro candidatos respuestas y soluciones específicas para los problemas concretos de mucha complejidad y gravedad algunos que afectan al país. No tengan tolerancia frente a la demagogia, el populismo ni el clientelismo. Los venezolanos debemos esforzarnos por precisar en estas elecciones quién está diciendo la verdad y quién en realidad puede ser eje y motor de esos cambios fundamentales que requerimos como país y como sociedad. Mi breve presencia en Miraflores, como presidente de la República encargado, ha reafirmado mi convicción de que Venezuela no puede seguir gobernándose con la óptica y el estilo tradicional. Pasó la época del sectarismo, de los comportamientos partidistas excluyentes. Ningún partido por sí solo atrincherándose en un triunfo electoral puede acaparar el ejercicio del poder. Este tiene que ser compartido. Lo procedente es un gobierno de entendimiento o unidad nacional en cualquiera de sus modalidades, ya que solo mediante esa convergencia será posible desarrollar la fuerza política requerida para encarar una serie de problemas muy serios cuya solución no puede seguir siendo pospuesta. Venezuela es una democracia. El pueblo venezolano tiene suficiente fuerza y coraje para poner a esta democracia maltrecha a marchar como debe. El pueblo venezolano tiene suficiente talento creativo y capacidad de trabajo para alcanzar niveles superiores de desarrollo económico como país y como individuos. El pueblo venezolano tiene suficiente fuerza y decisión para reclamar y lograr la justicia social a que todos tienen derecho. El pueblo venezolano ya está cambiando a Venezuela ya que Venezuela es el pueblo todo y no exclusivamente los partidos políticos. Venezuela prevalecerá como democracia y tendrán éxito las reformas económicas, políticas y sociales que requiere el país porque así lo quiere el pueblo venezolano. Nuestros problemas y dificultades actuales son transitorios. Unificándonos para encararlos le daremos solución satisfactoria. Tengamos confianza. Dispongámonos a luchar y a trabajar sin perder tiempo ni energías en disputas estériles. Hay que olvidarse de la vieja manera de hacer política. Buenas noches, compatriotas.